La borrasca Juliet pone desde este lunes en alerta por frío a la provincia de Alicante y a más de 30 provincias con temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados y también en riesgo por nevadas a una decena de provincias según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Una masa de aire muy frío de origen ártico ha entrado por el nordeste peninsular este domingo provocando un descenso acusado de las temperaturas diurnas. Desde este lunes se prevé un descenso generalizado de las temperaturas diurnas en toda la provincia de Alicante y en gran parte de España y se espera que las temperaturas nocturnas inicien un episodio de frío intenso con heladas en el interior de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta en 12 comunidades autónomas por riesgo de temperaturas mínimas muy frías. El descenso térmico trae un desplome de las cotas de nieve que afecta a toda la península y provocará que prácticamente toda la precipitación que caiga sea en forma de nieve. Por este motivo se espera nieve estos días en las montañas de la provincia y en poblaciones del interior como en el Alto Vinalopó, el Comtat o la montaña alicantina. Cuando ya parecía que en Alicante íbamos camino de la primavera con buenas temperaturas ha llegado otra vez ese descenso con la borrasca Juliette que trae temperaturas por debajo de cero en lugares del interior de la provincia de Alicante y en muchas provincias españolas. Aquí en Alicante hemos vuelto otra vez a ponernos las chaquetas, los guantes y el abrigo. En lugar de Alicante esto parece ya Siberia o Soria o algo de eso. Yo es que como no soy de aquí, que vengo de Granada, estoy acostumbrado al frío. Aire acondicionado en bomba de calor y radiador al lado y por la noche una alfombrita de esas eléctricas. En casa nos arrimamos unas buenas mantas y poco más. Con una estufa de leña, unos 3.000 kilos en el invierno y arreando. El viento también pondrá en riesgo algunas zonas de la provincia y de territorios del arco mediterráneo. Se esperan rachas fuertes en determinados momentos, por lo que desde la dirección de emergencias piden que se extreme la precaución para evitar accidentes o situaciones de riesgo. El temporal de bajas temperaturas, fuertes vientos, nevadas y oleaje provocado por la borrasca Juliet continúa el martes. A partir del miércoles la masa de aire frío comenzará a retirarse y con ella tendrá lugar una subida paulatina de las temperaturas. Este episodio de bajas temperaturas comenzará a remitir a partir del jueves 2 de marzo, aunque las mínimas presentarán valores por debajo de lo normal, al menos hasta el próximo fin de semana.